Alejandra vive a unos 40 kilómetros distantes de la urbe Cienfueguera. No obstante, en su área de salud, tanto ella como otros infantes del poblado San Fernando de Camarones tendrán segura su inmunización contra la poliomielitis. La cual es muy importante ya que protege a nuestros niños contra esta enfermedad. Y que bueno, es de los países que tenemos el privilegio de contar con esta vacunación y con muchas más. Transcurre simultáneamente en todas las áreas de salud de la provincia este proceso que se extenderá durante toda la semana. La campaña nacional antipoliomielítica oral bivalente en la que se suministran estas dos gotas a infantes que tengan un mes de nacido y los que no hayan cumplido aún los tres años tiene entre las precauciones que no se le administre con fiebre, vómitos o diarreas. También se debe esperar 30 minutos antes y después para ingerir agua. Ellos volverán a estos vacunatorios entre el 17 y el 21 de junio en una segunda etapa en la que también reactivarán la dosis los de nueve años. Se puede apreciar en la mañana de hoy como los sectores se han preparado para recibir esta campaña de vacunación. Por ejemplo, el círculo infantil en esta mañana nos ha mostrado un trabajo muy bonito con los niños donde se logra que ellos expongan los resultados que también aportan en materia de salud a la localidad. De tal suerte Alejandra, como muchos infantes y enfuegueros se protegen de la poliomielitis gracias a estas gotas que les procuran una vida plena. Mayelin del Sol, Notisur.